¡Mira, mira! Encontré un tesoro. ¡Qué altas oleñas montañas! ¿Has ido al mar? Las olas se sienten tan suaves. En el bosque nace la magia. En este bosque construí un castillo donde podemos vivir todos. ¿Sabías que en el mar hay peces que vuelan? Yo quiero leer muchos cuentos. En ellos nace la magia. Nunca dejemos de imaginar. Minutos para imaginar. Fomenta en niñas y niños el hábito de la lectura. Reconozcamos nuestras raíces milenarias a través del cuento. Sistema DIF Oaxaca. Sistema DIF Oaxaca. Sistema DIF Oaxaca. Sistema DIF Oaxaca. Sistema DIF Oaxaca.